Advertencia. El siguiente material muestra las peores formas de gastar artefactos pero al mismo tiempo tentadoras. Se recomienda mirar con discreción y no imitar de ninguna manera lo mostrado en el vídeo. El estreamer no se responsabiliza por los daños de RNG causados en las cuentas luego de haber tenido contacto con ellas de alguna manera, ya que todos sabemos que su mala suerte es contagiosa y peligrosa. Disfruten del vídeo. Pero que... De level, pero que dices que tienes más de... Más... Que tienes casi mil artefactos. Que no lo decían, joda el cabrón, que tienes más de mil artefactos. O que asimilar artefactos. De esas con sus 1039, sí. Vale. Un par de cálices, muchos relojes, un casco, bastantes plumas. Bueno, empezamos por lo facilito. Vida, maestría, vida. Para Shogun es estupendo. Probabilidad, ataque y defensa. Defensa, ataque, maestría. Una mierda. Vida, ataque, defensa. Una mierda. Maestría, defensa y defensa. Si quieres una Shogun Tan, que ya te digo que vas bien. Recarga, daño. Ataque, plano y defensa. Si al menos hubiera sido ataque porcentual. Pero me... Cáliz, de bono daño hidro, hombre. Para Shogun no, pero de bono daño hidro con ataque y daño. Quizá no esté mal. De ataque, con maestría y recarga. Me... Casco de daño, pero que no hay por dónde cogerlo. Reloj de vida, va a ser que no. Y encima es feo como el solo. Reloj de ataque, solo con recarga, va a ser que no. Reloj de recarga, feo como el solo. Y hombre, para Shogun no, pero un reloj de maestría con daño, recarga y ataque. Quizá para cortarse, quizá para cortarse para algún personaje, no es malo, eh. Más de uno le habría gustado este reloj de maestría. Este reloj es bueno, tío, no me jodas. Vale, la primera una mierda para mí. Seguro que quieres que siga de level. A ver, algo así y así, y volvemos. Que no haya nada de emblema, sobre todo. Que no haya nada de emblema. Y 39. Venga, segundo intento. Emblema, para allá vamos. Dos cálices, tres cascos, tres relojes, bastantes flores, ninguna pluma. Probabilidad vía maestría. Para Shogun no, pero... Bueno, es que solo tiene tres, la hace Payelán. Una mierda. Recarga de probabilidad y vida, Payelán. Quizá, para Shogun, desde luego que no. Vaya mierda. Maestría ataque y daño. Cáliz de vida. Cáliz de vida. Casco de vida. No, de puta madre. Un poquito de defensa por variar aquello. Ah, el bono de curación. Este es bueno. Este es lo bueno. Joder, qué suerte tienes de divertir. Y defensa, ya decía yo. Bueno, hostia, mucha vida pero poca defensa. Si no tan queremos bien. Un buen equilibrio, vida defensa, por favor. Defensa, perfecto. Ataque con todo el Superstat planas. Este también es bastante bueno. Y de vida. Si, acabo de empezar ahora con el relicario de la del. En fin, no veremos nada. Están muy golpes y bloquea los todos. No, no le voy a bloquear nada. Aunque salgan gots, no se le voy a bloquear. Simplemente no le voy a quemar nada. Y cuando de esto, que se revise todos los artefactos de emblema y listo. Venga, dicen que vaya bien. Venga, tercer intento. Ya puta, esta ya de entrada es fea de cojones. Tres plumas, cinco flores, Dios. Horrible. Probabilidad, daño y vida. Payelan quizá aún, pero para... Saltaría la cuarta probación. Defensa, vida, daño. Maestría, horrible. 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 Es que ni las flores ni las plumas, tío. Es que ni siquiera las flores ni las plumas están saliendo bien. Están saliendo horrible, todo horrible. De ataque, con defensa y vida. De vida. De ataque. Comprobaría de daño, pero de ataque. Que no. De daño, pero que no hay por donde cogerlo, con vida, ataque, plano y defensa. Ay, por favor. Y de ataque, pero que nuevamente no hay por donde cogerlo. De level. ¿Seguro que quieres que siga, tío? ¿Seguro que quieres que siga? ¿Tú estás viendo qué mierdas, tío? ¿Te lo has planteado bien? ¿Te lo has planteado bien, tío? O sea, ¿estás viendo tremendos mojones? Es que... Un reloj de ataque. Oh, qué bien de ataque. Con todo plano, tío. Están gots. Dice, la madre que lo parió. La madre que lo parió, no que la parió. Venga, otro. Vale, sets nuevos. Y 39. Vamos, otra. Defensa, defensa, maestría y ataque. Vida, ataque, maestría. Horrible, tío. O sea, es que ni siquiera. Ni una pluma, ni una flor que digas. Ah, mira, hostia, si sube bien. No. No, no, es que todo una basura. Es que todo una basura, tío. Es que todo una basura, tío. De vida. De vida, menos mal. Menos mal que habían tocado para que saliera más bono daño o algo. Y no tanta vida, defensa y tal, porque... Menos mal. De vida. De vida. Ahora, aquí un poquito de defensa, que más da mucha vida. De ataque. Con vida, defensa y solamente probabilidad. De vida. Y de defensa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tío, yo, 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 es que no, 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 yo, yo lo estoy pasando muy mal, tío. O sea, es que está, es que está horrible. Es que esto no soy yo. Esto es que, tío, acaba de salir de los relicarios nuevos y la han bajado el rating para que salga basura, tío. O sea, esto es absurdo, tío. Esto es absurdo. 30 y 9. Esto es absurdo, tío. Está saliendo puñetera basura, tío. ¿Qué es mejor? Las tiradas o el relicario. Ninguna, tío. Todo es sufrimiento. Todo es sufrimiento, tío. Maestría, probabilidad, defensa. Es que ni siquiera una pluma ni una flor buena, tío. Probabilidad, vida, recarga. Defensa, maestría, defensa, tío. De verdad, ni una pluma ni una flor buenas. A estas alturas tendría que haber salido ya alguna. Recarga, vida, defensa. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Es que no sale nada, tío, nada. Casco de defensa, reloj de ataque. Reloj de ataque con 4 superstars, 2 caca, 2 buenas. Bueno, pues este ya, roll máximo y creo que también roll máximo. Este ya depende de cómo te suba. Este si sube bien puede estar guay, pero vamos, 50-50. Dos y dos. De defensa. Bono daño a Nemo. Solo con recarga. Bono daño a Hidro. Ataque maestría. Y bono daño a Hidro. Bueno, ataque maestría y recarga. Este 3 de 4. Este está mejor. Pero claro, buscamos un baño a Hidro. Está al menos tiene alguna cosilla que se puede intentar subir, tío. Está al menos tiene alguna cosilla que se puede intentar subir, tío. Pero es que las otras son puñetra basura. Tío, el puto perro, de verdad que se te ha llegado. A ver. Que no pillan a emblema. Ayer que me quinto artefactos por emblema, yo obtuve 5 plumas buenas y 3 flores. Pues yo creo que no lo voy a sacar ni eso. Ni una. Creo que no lo voy a sacar ni una. Vuelve a un montón de cálices. Bueno. Una flor de mierda. O sea, perdón, una pluma de mierda. Otra pluma de mierda. Estoy sacando para Yelan, tío. Recarga daño y pida. Oye, para Yelan. Pero para Shogun. Otra caca. Esta ya ni te cuento. Esta más de lo mismo. Reloj de maestría con recarga y daño. Bueno, el reloj de maestría con recarga y daño, pues mira, igual le sirve para algo. Casco de ataque. De probabilidad con ataque, defensa plana y vida. Cáliz de ataque con daño y probabilidad. Seguramente sea el mejor cáliz que le saque. Aunque sea de ataque. No creo que le saque nada mejor. Otro ataque con probabilidad de recarga. Bueno, mira. Llevan dos. De vida. De defensa. Bueno, daño crío. Solo con recarga. De level. Insisto. ¿Quieres que siga haciéndote el relicaria? De verdad, con la mierda que está saliendo, ¿quieres que siga, tío? Y dice que sí, tan contento el cabrón. Y dice que sí, tan contento el cabrón. Tío, por favor, dame uno. Solo uno, tío. O sea, tampoco te pido aquí un set perfecto, pero un artefacto. Para no sentirme inútil. Para no sentirme inútil. Un artefacto decente. Aquí no hay cálices. Una pluma horrible. Una pluma horrible. Flor horrible. Es que ni siquiera flores, tío. Que normalmente relojes, cascos y cálices. No, pero flores y plumas van saliendo. Es que ni eso, tío. Es que ni eso, tío. Es que ni eso. Es que es todo horrible. Probabilidad y daño, sin más, tío. O sea, no, tampoco. Bueno, curación, que no falte. Probabilidad, literal, con nada, o sea, con recarga, sin más, tío. O sea, mierda. De ataque. Defensa. Bueno. Otro, otro reloj. Si sube bien, pues este podría salvarse. Pili, un acto vale más que mil palabras. Y lo que estás haciendo allí es demostrando que no nos quieres cara mendigando, cara mendigando, cara mendigando. A ver, este reloj, si le sube bien, pues puede estar bien de ataque con daño y probabilidad. A ver qué le da de tercera. Vida va a ser que no. Y ataque solo con probabilidad. De aquí lo único que se puede salvar es esto. Si le diera recarga, yo que sé, de tercera, por ejemplo, y le sube bien, pues mira, esto se puede salvar. Pero vamos. Pero vamos. Pero vamos. Volvemos. Todo esto fuera. Todo esto. Y todo esto. Que no meta nada de emblema, ok. Vale, volvemos. Pluma horrible, tío. O sea, me está rayando que al menos una pluma y una flor buenas, tío. Horrible. 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 Sube la Pili. No. Maestría, recarga y ataque. Horrible. Hasta suerte. Es que ni siquiera las flores, tío. Es que ni siquiera las flores, tío. Te doy permiso. Que no, pesado. Bono daño de Endro. Con daño de vida. Tío, uno de bono daño electro bueno. Ataque horrible. Joder. Reloj de defensa. Reloj de defensa. Reloj de ataque. Estupendo. Full vida y defensa y ataque plano. Y de defensa. Vale. Tío, o sea... Bruja. Full bruja. A por otra. Y así es como se estropea una cuenta ballena. Dejándole al poli que le haga el relicario. Horrible. 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 Bono daño geo. Bono daño geo. Hostia, este parazo a un litio. Este parazo a un glis muy bueno. Bono daño geo con vida, probabilidad de ataque. Ojo. Paso un litio. Horrible. Casco de vida. Casco de daño con ataque y maestría. De defensa. Probabilidad con daño, vida y vida. Full cd que suba todo al año. De vida. Y de ataque. Falzongli falta daño. Bueno, la cuarta te sale daño y tío, cáliz perfecto. La cuarta te sale daño y cáliz perfecto, tío. No te quejes. Bruja. Y brujo. Hostias. Cuarenta y seis cálices, chaval. Baja aquí como mínimo dos o tres eran de de bono daño electro casi perfecto seguro. No tengo dudas. La pluma una mierda. La flor una mierda. La otra flor otra mierda. Reloj uno una mierda. Reloj dos otra mierda. Y el perfecto reloj. Quien no quiere un reloj de ataque con ataque, defensa y vida plana acompañados de retargas. Este es buenísimo. Este es cremita de la buena. Vale, los cálices. Bono daño físico, bastante pocho por no decir horrible. Bono daño piro con vida y defensa. Ya me contarás. De vida. Serán de vida y defensa. Como mínimo es de bono daño electro, que ya es mucho más de lo que he conseguido yo en mi cuenta. Uno de bono daño electro. Que luego tiene ataque plano y vida plana. Sí, pero tiene daño. Oye, eh. Saca de probabilidad de cuarta y súbelo bien. Tío, o sea, tampoco te voy a hacer todo yo. Yo te saco un cariño de bono daño electro. Defensa. Mira, no querías, por si el otro no te sube bien Pazongli, el de ataque, no querías daño. Pues mira, aquí te he sacado uno que no tiene ataque, pero tiene daño. Daño de probabilidad y vida. Pazongli tiene las dos variantes. Puedes probar el otro y si no este, uno subirá bien seguro. Bono daño geo. Y ataque. Aquí, aquí lo único, este Pazongli que está bastante got. Y este full fe de que le salga una cuarta buena o que suba todo a daño. Está jodida la cosa. Ojo, Poliz, mejorando el Zongli de de level, sí. A ver. Bruja, bruja. Bruja y nobleza. Que no empiece, que no lleguen, que no salga nada de emblema que no valía. Vale, por la venga, 39 más. Vale, antes era un montón de cálices, ahora es un montón de plumas y flores. También te digo que no hayendo salido ni una puma, ni una pluma, ni flor decente. O sea, al menos hay alguna no estaría mal. Claro, esta no sería. Esta menos. Hostia. Es que no da ni una flor ni una pluma decente, ya es, ya es. Manda narices, tío. Manda narices, tío. Esta, para Yelan, pues oye, sí, taza una paña. Pero, desde luego, para Shogun no. Otra que es una basura. Daño de recarga. Dos de tres y te falta la cuarta. Es que, tío, esto es una flor. Tendría que ser las cuatro de base. Una mierda. Otra igual. Y esta que tiene las cuatro de base. Defensa, defensa y vida. Judir. El cálice de defensa. Ataque. Probabilidad solo con recarga. Y defensa. Y las a cagar. Sácame algo, God, Poli. Pero, tío, tú estás viendo la mierda. Bueno, a ver. Sí que hay alguna cosa que se puede arreglar. Pero, sobre todo, pasa un clip a Yelan. ¿Tú de verdad de level quieres que siga, tío? ¿De verdad de level quieres que siga? A este paso lo único que puede sacar a de level serán lágrimas. Sí. Sí, sí, sí. Le voy a sacar lágrimas. Pero lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. A ver, emblema, emblema. Nobleza, nobleza, nobleza. Nobleza. Nobleza y caballería. Vale. Vale. Bueno, un surtidito, un poquito de todo. Estoy buscando una flor, una pluma, con las cuatro de base y tres buenas, al menos, tío. Con eso me conformo. Pero no, es que ni eso, tío. Es que no, es que es puñetera basura, tío. Es que es puñetera basura lo que sale. Más basura. Y más basura. Casco de vida. Reloj de vida. De ataque, solo con recarga. Una mierda. De defensa. Defensa. Bueno, daño geo, pero este sí que no hay por dónde cogerlo. Hombre, este ánimo tampoco sería despreciable. Este ánimo, si dirá, le faltaba año, pues la sacas tú de cuarta y otra saca probable, ya está que recarga. ¿Qué más quieres, coño? ¿Qué más quieres? Este ánimo, yo creo que está guardable. Y defensa. Vale, a ver, esto, 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 y esto, y esto, y esto. Pero si es que más tiene artefactos para aburrir este hombre. Vale, constrece más. Otro surtidito. Daño y probabilidad, pero con defensa es otro superstatch. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto es horrible. Esto es horrible. Esto es horrible. De level, Pili, dame una buena Raiden, Pili, Zongli. Y Kazua está quedando Godex de Polimo, 3 Risa, Polimo, 3 Risa, Bide y 1. Sí, Raiden no, pero Kazuka y Zongli le están quedando guay. Un Kazuka de PS y Zongli. Maestría con recarga de probabilidad. Ataque feo como el solo. Ataque también bastante feo. Casco de maestría. Casco de ataque. Tío, esto no podría haber salido al revés. La probabilidad, por ejemplo, aquí arriba. Y aquí ataque, recarga y daño. Habría sido muy God. De vida. De vida. ¿Y defensa, quizá? Ah. Bono daño, piro. Con maestría, vida y daño. Eh, ch, pajutado. Vamos a empezar a arreglar un poquito el ajustado de Delebel, tío. ¿Tienes ajustado Delebel? No sé ni siquiera si tiene ajustado. God para Jutaos, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, vamos a paz. Ya le arreglamos el Zongli, el Kazuka, Jutao. Cuando acabe con todos los demás, igual me planteo sacarle algo para Raiden. Hostia puta, tío. De verdad, Delebel, ¿por qué me haces estas cosas, tío? ¿Por qué me haces estas cosas? ¿Cuánto le queda a este hombre? Es que es que tiene además... Bueno, aquí ya empiezan los de emblema. Voy a ver todo esto de emblema, pues ya no te queda tanto de Delebel. Ya no te queda, podrás reciclar luego cuando te revises todo, podrás reciclar tranquilamente lo que veas que no quieres guardar. Pero ya no queda, no queda con un libro, ya no queda tanto, eh. Qué rápido vuelan mil artefactos, tío. ¿Ves que me he dejado? Pues espera que no sé, no sé lo que he marcado. Espérate que no me fío un pelo. Vuelvo. Emblema. Vale. Hidrotenacidad. Ahora sí. Que no me fío un pelo. Emblema. Defensa, defensa y vida. Otro feo como el solo. Otro feo como el solo. Ataque y daño solo. Otro más feo como el solo, madre de Dios, tío. Otra horrible, otra horrible, de recarga solo con ataque. Bono de curación, cremita. Defensa, cremita. Defensa Ataque Y bueno, hay un físico que no hay por dónde cogerlo Hostia, qué deprimente Qué deprimente es esto, tío Qué deprimente es esto Qué deprimente es esto, tío Del Miss, gracias por el follow Un montón de relojes Hombre, algún reloj le ha salido con daño y probabilidad Que se le sube bien de ataque con daño y probabilidad De recarga, así que no ha salido ninguno Horrible Nada 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 De daño con ataque y recarga Depende de si necesita casco de daño o de probabilidad Y depende de si la cuarta De salir a probabilidad Si sube bien Horrible Horrible De vida De vida De vida De vida ¿Me puedes dar otra cosa que no sea vida? Bueno, defensa, gracias Por variar Defensa Y defensa Y defensa O sea Seis relojes, los tres primeros de vida Los tres segundos de defensa Es lo más natural del mundo Pero esto es RMG puro y duro Podrían haber salido los seis de ataques Sí, por la parte de mis cojones O de recarga Sí, por la parte de mis cojones Estoy poniendo muy nervioso, tío Ya estoy como ayer, tío Ya estoy como ayer Vale, pues nada Venga, trece más Una mierda Una mierda Una caca Y una caca Nada Y nada, tío O sea, que no saliera un reloj bueno Un cáliz bueno Un casco bueno Lo entiendo Pero yo pensaba que al menos Flores y plumas Cinco, seis, siete de cada Con todo lo que hay Sí que van a salir Ni una Ataque Que no hay por dónde cogerlo Ataque Defensa Y vida Obvio Uff 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 Oh, white Oh, white Bono daño electro Con ataque y daño Ahí ya te espabilas tú A sacarle una cuarta buena Y subirlo bien Yo Ya te he sacado dos De bono daño electro Y este con ataque y daño Te espabilas tú Eh, te espabilas Y me lo subes bien Uff De ataque Y de vida Vaya mierda, tío Pero este Ojo, eh Que este En mi cuenta No me ha salido nunca Una cosa así, eh Ya te lo digo yo Vale Vale, pues nada Otra Hostia, pues se acaban, eh Se acaba Se acaba Pues la última La última La última De level Lo único bueno Lo único bueno Es que con Todo lo que tenía Y todo lo que de esto Cuando se lo revise Vea lo que no quiere Le queda para hacer Unas cuantas tiradas más Que lo único que me consuela A ver si él tiene más suerte Porque le queda Para unas cuantas tiraditas más En el En el realitario Va, tío Una buena pluma Y una buena flor, tío Y ya No 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 Menos No No Probabilidad con daño Vida y defensa Daño Bueno Daño con recarga Y probabilidad Pues este nuevamente Depende de como le suba Puede estar bien Este es este, ¿no? Defensa Esto seguro que no El anemo este me Y vida Pues Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos También te digo Le han quedado Todo esto Para revisar Y ver que se guarda Y sube Ah, bueno Aún se puede hacer Una pequeña Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Y nueve Para que para que de tres Te hago estas tres últimas Que aquí vienen las tres buenas Aquí vienen las tres buenas Bueno Pues no Pues no Got Las tiradas No vienen las Quieres hacer tú Yo Mira Hay alguna forma Hay alguna forma De vetar Que cuando yo Intente entrar en esta cuenta Otra vez Porque de level Me obliga A punta de pistola Implosione a lloverse Y me baneo O algo Me bloquee Que no me dejen entrar Tío O sea No quiero volver a tocar Tu cuenta De level Ni con un Puto Palo No quiero tocar tu cuenta Ni con un palo Ni con un palo Ni con un palo